Hola, esto es Minecraft y ahora les vengo con la segunda parte de los llaveritos, de los Minecraft Hunters. Como vieron en la primera parte me enojé mucho de que me salieron un buen repetidos. Bueno, todos menos uno, que me compré cuatro y me salió solo la oveja y los demás fueron puros creepers y una vaca. O sea, bueno, ni ya me lo voy. Pero miren, ahora les vengo con otros dos llaveritos. Sí, es que ando bien escaso de dinero y solo me compré dos. Bueno, ahora los que quiero que me salgan serán el Zombie Pigman y la espada. O el esqueleto y la espada. Cualquiera de esos. Espero que me salgan porque nada más me salen repetidos estos dos y sí me muero. Bueno, sí, como ya vieron, tengo al Stevie, al Creeper, al Zombie, a la oveja, a la vaca y el pico. Entonces, bueno, pues... Espero que no salgan repetidos esta vez. Y si salen en los dos repetidos, gasté un buen de dinero que no tengo. Y bueno, vamos a ver si salen por lo menos unos no repetidos. Ay, por favorcito, por favorcito, no me sean crueles. ¡Sí! ¡No manches! ¡Salió el Zombie! ¡El Zombie Cerdo! ¡No manches! ¡Está increíble! ¡Está muy bien pintado! ¡Está muy bien pintado! ¡Ándale! ¡Está increíble! ¡Está increíble! En verdad, se los recomiendo. ¡Está muy padre este! ¡Está increíble! ¡Está asombroso! ¡No manches! ¡Está bien padre! ¡Ándale! Bueno, bueno, vamos con uno que no sale repetido. A ver, probemos el otro. Espero que no salga uno repetido. Espero que salga la espada o a ver cuál salga. ¡Ay, santo Dios, santo Dios, santo Dios! ¡Ay, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios! ¡Está como trabado! ¡No sé! Bueno, están muy padres estos. Pero, me salió repetido. ¿Sí? Pero en verdad, están muy padres estos. Están muy bien dibujados. Me encantaron. Estos están increíbles. Están muy padres, en verdad. Están muy padres, sí. En verdad, se ven como terroríficos. Pero, están muy padres. Bueno, eso fue el video. Denle like. O, suscríbanse. O, comenten. ¿Sí? Si quieren que haga como algún video con los llaveros. Como una historia o algo así. Pónganmelo en los comentarios. Ya ahí van a saber. Yo voy a saber. También, si saben algo de Minecraft. Algo así como de una nueva colección de llaveros. O no sé. Me avisan. O, sepan. De lo que sepan de Minecraft. O no sé. ¿Sí? Bueno. Ahí se los dejo. ¿Ya vieron? Me salieron dos. Así, foto. Yo creí que iba a traer su espada en la mano. Bueno, órale. Esa sí hubiera estado increíble, ¿no? Su espada en la mano. Esa sí estaría increíble. Pero, bueno. Bueno. Bueno, ya los dejo. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Y de... Y adiós. Suscríbanse. Adiós.